Música Habitantes de la comunidad del Ato, en el municipio de Condega, reportan un supuesto abuso sexual por parte de un sujeto, identificado como Imer Alejandro Lira, en contra de una menor de tan solo 12 años de edad, por lo que las autoridades están investigando el hecho. Bueno, lo que se está trabajando y se está investigando en el municipio de Condega es un caso de abuso sexual, donde la víctima es una menor de edad, estamos trabajando en eso, se está documentando el caso y posteriormente les daremos mayores detalles. Sí, hay un vínculo familiar, pero eso posteriormente lo daremos a conocer. En estos momentos se está trabajando, se está documentando, se le está dando toda la prioridad que requiere el caso, porque es un caso de abuso sexual contra una menor. La víctima es de la zona rural. Extraoficialmente conocimos que el victimario ya tenía un tiempo de estar cometiendo este supuesto abuso, donde al parecer este tiene un vínculo familiar con la menor. Por el momento no tenemos detenido, por el momento no tenemos detenido. No, estamos investigando el caso, ¿verdad? Una vez que tengamos los resultados, procederemos a detener y ponerlo a la orden de la autoridad competente. Realmente cuatro casos de abuso sexual en lo que va del año es motivo de preocupación, ¿verdad? Tal vez no la palabra alarmante, pero es motivo de preocupación. Y la verdad es que no la cantidad. Con un caso que se te dé, ya es motivo de preocupación para toda la sociedad. Cabe señalar que estos hechos mantienen alarmados a los pobladores, porque en menos de un mes y medio que va del corriente año, se registran cuatro casos de supuestos abusos sexuales en la tierra de los alfareros, y donde las autoridades pretenden tomar acciones para evitar que los menores sigan siendo afectados. Con imágenes de Jairo Leiva, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.